Música Te vimos conducir recientemente el Soberano, pero antes de eso habías dicho que no volvías a conducir el Casandra, que es el mismo Soberano. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Alberto Sayas me hizo cambiar de opinión, simple y sencillamente. El productor, un gran amigo a quien tengo mucho cariño y respeto, me hizo un abordaje muy bonito desde un espacio muy bonito de humildad y de involucrarme y de permitirme cosas. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Lo consulté con mi familia, lo consulté con mis amigos y me dijeron, óyeme, ¿cómo que ya tú lo hiciste una vez y que te fue bien? Y yo dije, pero esto se trata de divertirse. Y yo dije, pero es verdad, ¿cómo que por qué no? Si acabo de salir del aire, quizá me sirve un poco para distraer el que no tengo nada que hacer por la noche. Después de 15 años de pelas, de repente llegar a tu casa y para dónde que yo voy, yo para ningún sitio, pues acuéntate milagrito, apuesta bien, acotarme. Es duro. Entonces el soberano me sirvió como esa almohadita para pasar al programa semanal, además de que te llena de una energía muy especial. O sea, hacer algo fuera de lo que es tu trabajo normal y cotidiano te renueva. Por eso yo hago obras de teatro, que a pesar de que son un esfuerzo sobrehumano, pero te renuevan. Yo hago películas que no es lo que más me gusta porque son, realmente pueden ser muy tediosas, pero también te renueva. Te renueva frente al público, te renueva a ti misma frente a ti misma con tus posibilidades. Y salirte un poco del esquema cotidiano te da energía nueva y te da recursos nuevos. Converso contigo y siento que no te puedo imaginar triste. O sea, te siento tan alegre, tan capaz de tener nuevas energías, que no me imagino cómo es Milagro Germán triste. Pues mira, puedo ser muy triste y de hecho, de hecho, no soy la persona más alegre del mundo. Lo que pasa es que uno se reincorpora frente al embate del día a día. Pero si yo, por ejemplo, si yo no hago las cosas que yo hago, soy capaz de deprimirme muy profundamente. Porque pienso mucho, porque analizo mucho las cosas, porque pienso que en la medida en que uno más conoce, peor expectativa tiene de lo que les rodea. O sea, que hay un momento en que hay que dejar de saber y dejar de indagar y dejar de enterarse para uno poder lograr cierta tranquilidad. Pero soy también una persona, y de hecho he pasado por depresiones en la vida, por depresiones fuertes, fuertes. De las que me rescato a veces yo misma y a veces con ayuda. A lo mejor hay alguien que oiga esto o vea esto y quiera saber qué hace Milagro Germán para sobreponerse en las bajas. Y volver a esta persona alegre que notamos ahora. ¿Sabes cuál es mi remedio más directo para las bajas? Es trabajar, envolverme en un proyecto, ya sea nuevo o darle vida nueva a proyectos viejos. Trabajo para mí ha sido mi salvación. Trabajando y frente a las cámaras, que es mi trabajo desde hace, desde que tengo uso de razón, bueno, no desde que tengo uso de razón, pero desde hace muchísimos años. Trabajando yo me rearme, porque la vida me dio golpes duros, duros frente a las cámaras. Y con mi trabajo y con ese compromiso de hacerlo bien y de estar en mis cabales para mi trabajo, yo logré volver a armar mi estructura sana mental, porque en momentos de mucha tristeza y de muchos conflictos también orgánicos, me enfermé, pasé por cirugías que me descontrolaron el organismo, retomar todo eso solo con el trabajo y con la energía especial que te da el compromiso con tu trabajo, con tu vida cotidiana, con tu familia, con tus amigos, con tus actividades, pero hacerlo a conciencia, hacerlo, que no quiero, es que tengo, no me quiero parar, pero tengo y me paro. Y si tengo que ir al gimnasio, voy, porque tengo, o sea, no me pregunto, ni me añoño, ni me cojo pena, ni me pasó a mí, no, 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 te pasó a ti, pero te puede pasar más, entonces párate ahora. O sea, hay que medicarse el cuerpo y la mente, todos los días hay que alimentar, porque los sentimientos se construyen a través de los pensamientos. Si tú alimentas los pensamientos, tienes más posibilidades de alimentar tus sentimientos. Tú sabes que tengo aquí apuntado que en una de las muchas entrevistas que te han hecho y que vi para prepararme para esta, en una de ellas dijiste que estabas, creo que la palabra fue, tenías hastío, estabas hastiada de hablar del tema del cáncer. Sí. Y lo digo porque lo apunté para no preguntártelo. Pero ya que tú mencionas... Yo misma. Ya que tú mencionas el tema... Estoy hastiada de yo empezar este monólogo y llegar siempre aquí. Háblame un poquito de lo duro que sabemos que es, pero también de la forma en la que se puede batallar contra el cuerpo y la mente tras una enfermedad o durante una enfermedad como esa. A mí me dio más duro cuando se enfermó mi hermana que cuando me enfermé yo. Que ahí tenemos un vínculo también. Sí. Sí, porque mi papá y tu hermana estaban en el mismo pasillo o algo así, me dijo mamá. Sí, sí. De hecho, yo estuve en la operación de tu papá. Y mi hermana estaba en un edificio enfrente. Y yo sabía de Roberto y crucé a estar con tu mamá durante la operación. Sí, a mí me pasó que luego de que mi hermana se enfermó, porque es más fácil tú asumir la enfermedad en ti que en un ser herido. Cuando mi hermana se enfermó, que murió por esa enfermedad, al rato, a los muy pocos días, yo fui diagnosticada. Y para mí fue casi como una buena noticia dentro de, como fíjate, pensé para mí adentro, no fue algo que le pasó a ella, es algo que le puede pasar a cualquiera. Sí. Y fue como una... Lo normalizó un poco. Sí. Hemos hablado de tu trasfondo familiar, por decirlo de alguna manera, del rol de la mujer en la sociedad y en las relaciones de pareja. Y recordé, producto de esa mezcla de temas, que en algún momento mencionabas, que nunca encajaste en ese mundo político en el que vivía el padre de tus hijos, Atoy de Camps, que fue tu esposo. ¿Por qué sentías que no encajabas en ese mundo político, viniendo de una familia muy política? Porque la política desde la oposición, desde donde yo la viví de niña y de adolescente y de joven antes de mi matrimonio, era la política desde la oposición, desde la lucha, desde los ideales, desde el conquistar espacios nuevos de reivindicaciones sociales. La política partidista, la política desde el Estado, es muy diferente, es muy distinta, puede ser muy traicionera. Y yo viví y vivimos como pareja muchas situaciones muy difíciles durante esos años que yo estuve casada con Atoy. Muy difíciles, de mucho cuestionamiento de que esto es, de esto se trata, de esto se trata de llegar al gobierno, de esto se trata de estar en el poder. ¿Alguna que se pueda contar? Bueno, sí, muchas traiciones hasta de personas muy cercanas a la familia, gente que iba a comer, por ejemplo, dos o tres veces a la semana y que después, cuando, por ejemplo, yo estaba casada con Atoy, cuando él renunció al gobierno de Salvador Jorge Blanco, gente que después de esa renuncia ya más nunca volvió a la casa, ya éramos personas no gratas para muchos que eran asiduos, visitantes de la casa. O sea, muchas decepciones vividas por gente muy querida y por gente que uno asumía amigo. Hay dos cosas, una, una canción de Silvio, cuando decía, una cosa es como desde el punto de vista de las conquistas sociales, un poco casi como de oposición a las cosas que estaban mal hechas. Y la otra es del Estado, dice Silvio que haciendo crítica social me perfume de valiente, creyeron que era disidente y no era más que natural, era lo que me salía, yo comprendo eso, lo comprendo eso muy bien. Exacto, es el caso del que el que está por convicción desde un punto de oposición a cualquier cosa, no necesariamente quiere participar en política gubernamental, ni en política de Estado, ni en pertenecer a un partido. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo lo que soy es opositora, yo me quejé de todos los gobiernos que han estado, la gente dice, no, porque ella es revolucionaria. Sí, es en mi madera, yo soy oposición, soy natural. Eso es natural en mí, lo fui a los gobiernos del PRD, lo fui a los gobiernos del PLD, lo fui al gobierno de Balaguer, al reformista, o sea, a todo. Es mi posición natural, es cuestionar y es oponerme, y es también dar paso a las cosas buenas, pero sobre todo a cuestionar.